Pero miren esa monstruosidad que vamos a enfrentar en el próximo parche de Warhammer 40.000 Space Marine 2 Y va a estar recontra épico Acaban de sacar este trailer donde muestran las cosas que van a venir Y tenemos varias cosas muy interesantes Como estábamos esperando, vamos a tener de por si una misión adicional contra los tiranidos en operaciones Lo cual nos encanta porque estábamos esperando En especial a mi porque me encantan los tiranidos Y porque sangran, porque el caos no sangra y hace muchas lucecitas de colores Pero una misión adicional de tiranidos Pero no solamente eso, va a ser una misión en la cual vamos a enfrentar un titán de los tiranidos Es decir, vamos a enfrentar una forma biológica gigantesca La cual no vimos hasta ahora porque vimos al tirano de enjambre Pero no vimos a los bichos más grandes que hay Vamos a estar en Kadaku, por supuesto, vamos a estar de nuevo en la jungla Pero esta vez no solamente vamos a enfrentar a los pequeñitos Sino que vamos a enfrentar dentro de lo que es la misma misión A un titán que podemos ver en el fondo de los tiranidos Lo cual no sé cómo va a ser esa boss fight Pero va a estar épica Y recuerden que la dificultad ya de por sí es difícil Aunque es más fácil después del último parche, por supuesto Pero van a poner una nueva dificultad La dificultad letal Es decir, si ya estaban complicados con la dificultad 3 y la dificultad 4 Bueno, va a haber una dificultad 5 Y por supuesto en el canal, en el Discord que va a estar en la descripción Vamos a destrozar la dificultad 5 Ahora, van a agregar la Volkite Pistol Lo cual es una rareza Las armas Volkite son armas de la herejía de Orus Hace 10.000 años Ahora son consideradas unas reliquias muy extrañas Es muy difícil verlas Son extremadamente destructivas Extremadamente destructivas Teóricamente vaporizan cuerpos con un rayo de energía térmica Pero es raro que las pongan porque no son un arma típica Y son un arma que es muy, muy rara Teóricamente es como un cañón de mano de alta potencia Pero hay que ver como lo implementan Porque puede ser desde un rayo láser Hasta un disparo potente que viaja a la velocidad de la luz Vamos a ver cuando las implementen Como pueden ver también vamos a tener el pack Por supuesto para los que compraron el pase El pack de ángel oscuro Los ángeles oscuros en especial para el bulwark Que básicamente el bulwark es una representación de un ángel oscuro O de un templario negro Así que vamos a tener también una adición cosmética Otra cosa que es importante decir Es que esta actualización es gratuita Excepto por las partes cosméticas Las partes cosméticas se compran aparte Son los DLC Pero la actualización a términos de la misión Y las armas y las nuevas cosas que van a poner Son todas gratuitas a términos de lo que son las mecánicas del juego Lo único que tenemos que pagar son los cosméticos Básicamente si quieres ser un ángel oscuro Y tener el skin de ángel oscuro Lo tienes que pagar a menos que ya tengas el pase En adición también avisaron que van a poner nuevas cosas En el juego que esto recién empieza Entre las cuales incluyen modificaciones para lo que es el pvp Nuevas arenas Algunos ajustes para pvp También ajustes para pve Van a aparecer en el futuro Nuevas armas Va a haber un modo horda Tengo entendido Pero esto es para el futuro Junto con los nuevos cosméticos Y nuevas opciones Digamos mejoras y expansiones Donde van a aparecer nuevos enemigos tiránidos Nuevos enemigos del caos Es importante esta parte porque La gente piensa que cuando dicen que van a poner un nuevo enemigo Se imaginan una nueva facción Como los orcos o los necrones Se ha hablado esto ya en los foros Y los desarrolladores no están hablando de una nueva facción Porque es muy difícil poner una nueva facción Tienen que crearla totalmente de cero Lo que están hablando es de poner un nuevo tipo de enemigo Dentro de los tiránidos Y dentro del caos A eso se refieren específicamente Y por supuesto Como pueden ver En lo que son las operaciones Va a haber enemigos adicionales Pero que son enemigos que están integrados a la batalla Como el tirano de enjambre Está integrado en la segunda misión En contra de los tiránidos Así que para resumir Para los fanáticos del PVP Aún no hay nada Para los fanáticos del PVP Excepto la Volkite Pistol Que no sabemos nada de cómo va a ser Porque realmente es una rareza En el mundo de Warhammer 40.000 Es un arma muy reliquia Muy extraña Es una tecnología olvidada De la era oscura de la tecnología Así que no sé cómo la van a hacer Y miren que sé de Warhammer Pero para la gente de operaciones Sí vamos a tener esta nueva misión adicional Lo cual es enorme Porque con dos misiones O tres misiones de tiránidos Estamos jugando bastante Una misión adicional Realmente cambia muchísimo Lo que podemos jugar Porque le dedicamos mucho tiempo A cada una de las misiones Y además tenemos la dificultad Nivel letal Lo cual Bueno Por supuesto tenemos que ver Y vamos a tener que pasar Todas las misiones en dificultad letal Para los que quieren completar Y nuevas cosas para coleccionar Y una vez más Veremos cómo la Volkite Pistol Cambia Lo que vendría a ser el meta Para las operaciones A ver si funciona O no funciona Veremos qué hacen con esto Y si hacen algún ajuste a las armas Porque generalmente Suelen hacer algún ajuste Lo que me interesa mucho Es que van a poner Algún tipo de sistema Que aún no está definido En el futuro No en esta actualización En el futuro Con el PBE Con las operaciones Un sistema de prestigio Lo cual me interesa Porque particularmente En lo que es el Discord Estamos muy metidos En las operaciones Y nos gusta ver Cómo ese sistema de prestigio Para lo que es PBE Si realmente podemos ganar rangos O podemos ganar algún tipo de honor Etcétera Por pasar las misiones En dificultades más difíciles O ayudar Así que Nueva misión de operaciones Nueva arma Volkite Pistol Nueva dificultad letal Y nuevos cosméticos Si les interesa saber más Sobre Warhammer 40.000 Space Marine 2 Consideren suscribirse al canal Que soy un creador de contenido De Warhammer 40.000 Con años Y décadas De experiencia Y hablamos De Warhammer 40.000 Métanse en el Discord Si quieren jugar Con nosotros Y aprender del lore De este increíble mundo Consideren suscribirse Porque ayuda Mucho más De lo que imaginan De momento Hermanos Pasó a retirarme Harder Kangor Y nos veremos La próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!